Hola a todos, continuamos con nuestra sección de transcriptómica y para comenzar tenemos a Paola García quien nos va a contar acerca de los cambios de la expresión de genes durante la mitociclogénesis de tripanosoma cruzi Buenos días, la presentación que les traigo para el día de hoy se titula Cambios en la expresión de genes durante la metaciclogénesis de tripanosoma cruzi una fuente de blancos terapéuticos promisorios Este trabajo fue realizado por Paola García Huertas, que soy yo quien les habla Jessica Cuestastroz y la doctora Nora Cardona Castro en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical bajo la financiación también del Banco de la República y como parte de mi estancia postdoctoral en el instituto que fue financiada por MinCiencias El parásito tripanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas que es una enfermedad endémica en América Latina pero debido a la globalización en la migración pues se ha encontrado también en otros continentes Se estima que entre 6 a 7 millones de personas infectadas están en el mundo con 75 millones en riesgo de infección y para Colombia se estima que cerca del 2% de la población está infectada Y el tratamiento de esta enfermedad se basa en la utilización de dos medicamentos de uso convencional que son presnidas solo en el Furtimox los cuales tienen algunos inconvenientes como son que son efectivos solamente en el 50% de los casos agudos presentan poco efecto en fase crónica requieren tratamientos prolongados que pueden durar de 2 a 3 meses y los pacientes presentan algunos efectos colaterales durante su uso que en muchos casos interrumpen entonces el tratamiento y también pues la resistencia que se ha documentado de tripanosoma crucia al efecto de estas drogas A pesar de esto pues no existen otras opciones terapéuticas y son medicamentos que se han venido usando por más de 50 años Es por esto que se requieren con urgencia las nuevas opciones terapéuticas para tratar la enfermedad de Chagas y en ese sentido pues se han abordado diferentes estrategias como son las nuevas formulaciones de los medicamentos convencionales como venidas solo en el Furtimox y también la combinación de estos con otras drogas para mejorar su efecto también la exploración de la medicina tradicional para encontrar plantas que tengan algún efecto antiparasitario y puedan ser usados para tratar esta enfermedad y también la búsqueda de blancos terapéuticos específicos en el parásito para desarrollar drogas que sean más específicas y eviten esta aparición de efectos colaterales durante su uso En ese sentido entonces se ha estudiado la resistencia a tripanosoma cruci para mirar qué genes pueden estar regulando esta resistencia que pueden ser usados como posibles blancos terapéuticos también se ha estudiado la interacción parásito-celula hospedera y se ha procurado también estudiar pues todo el ciclo de vida del parásito que recordemos tripanosoma cruci tiene un ciclo de vida digenético que desarrolla una parte en el insecto vector que es el insecto hematófago y la otra parte en el humano o en algún otro mamífero hospedero en el insecto entonces recordemos que este es hematófago entonces él se alimenta de sangre y toma la sangre de algún hospedero infectado tomando allí el parásito en la forma de tripomastigote sanguíneo lo transforma entonces en el intestino en epimastigotes posteriormente se hace una transformación a tripomastigotes metacíclicos que es la forma que va a infectar al humano el cual es eliminado en las heces cuando este pito se está alimentando de otro hospedero y allí en las heces libera el parásito en la forma de tripomastigote metacíclico el cual va a infectar entonces al humano o a otro hospedero mamífero y va a desarrollar otra forma que es la mastigote que es la forma intracelular que posteriormente se libera entre los mastigotes sanguíneos para continuar entonces el ciclo cuando llegue otro insecto o alimentarse de sangre uno de los pasos importantes del ciclo de vida y que fue el que nosotros quisimos estudiar en la metaciclogénesis que es este paso de una forma no infectiva a una forma infectiva que es la que se liberan las heces para infectar al humano la metaciclogénesis entonces es este proceso que se da en el insecto para obtener la forma infectiva a partir de una forma no infectiva haciendo la infectiva entonces los tripomastigotes metacíclicos y la forma no infectiva los epimastigotes entonces en las heces cuando el insecto se está alimentando de sangre libera el parásito en esta forma infectiva que son las formas metacíclicas los cuales van a infectar al humano cuando él pues entonces se está alimentando de sangre es importante anotar que la vía de transmisión del parásito la vía vectorial es de las más importantes aunque hay otras vías como son la vía oral mediante la ingesta de alimentos contaminados también la vía por transfusión de sangre o trasplante de órganos y la vía transplacentaria entonces este proceso de metaciclogénesis es un proceso importante ya que allí se da un proceso de diferenciación del parásito el parásito adquiere su capacidad para infectar al humano y también la capacidad de evadir la respuesta inmune en el hospedero y a su vez cómo responder a ese estrés oxidativo que se enfrentan en el hospedero y también en la forma intracelular a pesar de lo importante que es este proceso de diferenciación en CRUCI existe muy poca información al respecto así que entender todos los genes que regulan este proceso de diferenciación todas las proteínas que interactúan en este mecanismo nos ayudaría a proponer algunos blancos terapéuticos que puedan ser usados para el desarrollo de otras opciones terapéuticas que ayuden a evitar la infección en el humano así el objetivo entonces de este trabajo es analizar la expresión diferencial de genes durante el proceso de metaciclogénesis in vitro de una cepa colombiana de tripanosoma cruzi con el fin de buscar nuevos blancos terapéuticos para la enfermedad de Chagas lo primero que nosotros hicimos entonces para desarrollar este proyecto fue hacer la inducción in vitro de la metaciclogénesis recordemos que eso se lleva a cabo en el insecto vector pero hay un medio de cultivo que se llama TAO que es orina artificial de triatomino que simula esas condiciones en el insecto vector para eso entonces tomamos una cepa de tripanosoma cruzi 1 del instituto la cepa está pues en la forma de trimastigotes los colocamos en contacto con este medio de cultivo y obtuvimos las formas de tripomastigotes metacíclicos ya con estas dos formas lo que hicimos fue hacer extracción de RNA total en triplicado para cada una de estas formas que las mencionamos de E1 a 3 y M1 a M3 liofilizamos este RNA para mejorar todas las condiciones y estabilidad de esta molécula durante el envío y se envió a secuenciar a Novogin a Novogin se le hizo entonces un tratamiento a estas muestras para enriquecer todos los RNAs mensajeros mediante el uso de perlas unidas a colas Polite estos RNAs mensajeros entonces enriquecidos se hizo la síntesis del CDNA posterior se hizo la ligación de los adaptadores y el enriquecimiento por PCR de los fragmentos la secuenciación se realizó con la polilumina con Novasec Paira en 150 que recordemos Paira en 150 es la secuenciación en ambos sentidos de fragmentos de 150 pares de bases los fragmentos entonces se secuencian en sentido forward y en sentido reverse teniendo entonces RITs pareados para cada uno de los fragmentos lo cual da más precisión para el análisis del transcriptoma para el análisis entonces del transcriptoma nosotros hicimos primero un análisis de calidad utilizando el programa FASQC posteriormente hicimos la eliminación de las bases de baja calidad y adaptadores con el programa Trimomatic posterior a esto hicimos el mapeo al genoma de referencia utilizando el programa WOTAI y el análisis de expresión diferencial lo hicimos en R utilizando DC2 la opción shrink que nos da una función ajustada al logaritmo del full change y reduce los falsos positivos arrojando valores mucho más precisos en el análisis hicimos también un análisis de ontología de genes utilizando la base de datos TRIP-TRIP que es una base de datos específica de tripanos somátidos y la base de datos KEGG aquí en cuanto a los datos de calidad estos gráficos estos dos gráficos los arrojan los envía NovoGene aquí vemos entonces la escala del valor de calidad a lo largo pues de la posición de los RITs tanto el forward como el reverse esto para una de las muestras y vemos como la calidad siempre estuvo por encima de 30 lo mismo en este gráfico de torta donde vemos en morado todos los RITs de buena calidad después de la secuenciación que correspondían cerca al 98% una fracción muy pequeña en verde que son pues los adaptadores que se deben eliminar y una fracción poco significativa que son algunas N y unas bases de baja calidad que se eliminan pues también en los análisis aquí vemos también los análisis de FASC-C y vemos este gráfico donde encontramos que estuvo siempre la calidad muy por encima de 30 que pues es un valor de corte esperado hicimos un análisis de agrupación de las réplicas un análisis de componentes principales y encontramos que efectivamente las réplicas se agrupan muy bien entre ellas y vemos cómo se diferencian tanto epimastigotes de los tripomastigotes metacíclicos y observamos claramente que son dos poblaciones muy distintas en esta tabla se ilustran entonces los datos de los análisis aquí tenemos las muestras para los epimastigotes y para los tripomastigotes metacíclicos aquí tenemos la lectura sin filtrar y después de hacer la eliminación de los RITs y lecturas de pues baja calidad encontramos que solamente cerca del 2% de la lectura se eliminaron y tuvimos alrededor de entre 41 millones y 62 millones de lecturas para las muestras que analizamos nosotros tuvimos el 98% de lecturas fueron pareadas y solamente el 2% correspondían a lecturas únicas debido a que las lecturas únicas fueron un porcentaje muy bajo decidimos unificar estas dos lecturas para obtener para hacer posteriormente pues los análisis y son estas lecturas que tenemos aquí como filtradas el mapeo de estas lecturas los hicimos a dos genomas de referencia que son silvio y dm28c que ambos corresponden a tripanosoma cruci1 para mirar con cual de los dos se identificaba más nuestra nuestra cepa con silvio obtuvimos porcentajes de mapeo entre el 85 y el 87% mientras que con dm28c obtuvimos porcentajes de mapeo entre el 97 y 98% es por esto que elegimos la cepa dm28c como nuestra cepa de referencia para realizar el mapeo de las lecturas logramos identificar 17.120 genes totales de tripanosoma cruci y el análisis de expresión diferencial de los genes nos mostró que 513 genes estaban regulados encontrando 221 genes sobre regulados en los trigomas de metacíclicos y 292 genes subregulados teniendo nuestros valores de corte el análisis de ontología de genes entonces nos mostró que en el caso de función molecular los genes que se encontraron regulados tenían funciones asociadas con proteínas de unión ácidos nucleicos dimerización de proteínas óxido reducción actividad antioxidante en cuanto al proceso biológico de estos genes regulados encontramos procesos asociados con óxido reducción traducción metabolismo metabolismo de ácidos nucleicos metabolismo de especies reactivas de oxígeno y en cuanto a las vías enriquecidas o las vías que más alteraron durante este proceso de diferenciación encontramos vías implicadas en metabolismo de nucleótidos metabolismo energético como glucólisis gluconeogénesis metabolismo de aminoácidos y lípidos fueron pues las vías más afectadas como este es un análisis que aún está en proceso estamos analizando cada uno de los genes que nosotros encontramos regulados para darle una explicación biológica pues a estos genes y cómo participan en la metaciclogénesis aquí tenemos un modelo posiblemente de los genes de los procesos que se están regulando en cada una de las formas del parásito aquí por ejemplo tenemos epimastigotes que son recordemos las formas no infectivas son las formas replicativas es decir que tienen un metabolismo bastante activo y encontramos que los genes que están sobre regulados están asociados principalmente a división celular replicación de DNA metabolismo estrés oxidativo diferenciación mientras mientras que encontramos que algunos genes subregulados están asociados con infectividad por otro lado con los tripomastigotes metacíclicos que recordemos son las formas infectivas y son las formas no replicativas es decir que tienen un metabolismo más quieto encontramos que los genes que están subregulados están asociados principalmente con infectividad diferenciación estrés oxidativo y los genes que están subregulados están asociados principalmente con división celular replicación de DNA y metabolismo como conclusiones y perspectivas entonces tenemos que el análisis del transcriptoma de estas dos formas del parásito epimastigotes y tipo mastigotes metacíclicos mostró que existen cambios en los perfiles de expresión de genes principalmente asociados con infectividad metabolismo diferenciación replicación y división celular se identificaron algunos genes interesantes que requieren estudios de genómica funcional para confirmar su papel en el proceso de metaciclogénesis de tecruci y a futuro puedan ser usados como blancos terapéuticos promisorios y por último pues también proponemos realizar algunos análisis otros análisis bioinformáticos para identificar interacciones de genes regulación de la expresión de genes que nos ayuden pues a complementar estos análisis muchas gracias muchas gracias ahora pasamos a la sección de preguntas entonces ¿alguno tiene alguna pregunta? recuerden que pueden escribir sus preguntas por el chat bueno tenemos preguntas entonces continuamos con nuestra siguiente presentación Lady Joana Hernández de la Universidad de Antioquia yo les voy a exponer mi trabajo titulado las cepas americano-asiáticas y africanas del virus Zika inducen diferencialmente una respuesta proinflamatoria y antiviral dependiente de IL-27 en monocitos humanos el virus Zika según la clasificación Baltimore pertenece al grupo 4 un virus ARN monocatenario de polaridad positiva generó clavivirus su genoma tiene un único marco de lectura que codifica una poliproteína muy grande que dará origen a 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales el Zika es el agente etiológico de la fiebre del Zika una enfermedad aguda y autolimitada donde el 80% de los pacientes son asintomáticos y el 20% desarrollan una asintomatología similar a la fiebre del dengue aunque no es mortal si se ha asociado con dos manifestaciones clínicas muy graves como lo de la microcefalia congénita en recién nacidos y el síndrome de Guillain-Barré en adultos el Zika se agrupa en dos linajes filogenéticos principales el linaje asiático y el linaje africano dentro del linaje asiático encontramos a todas las cepas americano contemporáneas las cuales han sufrido mutaciones en algunas de sus proteínas alterando el tropismo del virus y mejorando la inmunopatogénesis de la infección llegándose a asociar con las dos manifestaciones clínicas graves que les mencionaba anteriormente dentro de las células del sistema inmune los monocitos son la principal célula blanco de la infección por virus Zika ellos pueden infiltrarse en muchos tejidos consiguiendo actuar como caballos de troya y constituyen el 84% de células mononucleares de sangre periférica infectadas in vitro por una cepa de Zika de América Central la primera línea de defensa contra las infecciones virales es la respuesta inmune innata la cual es mediada por receptores de reconocimiento de patrones o PRR allí encontramos a los receptores tipo TOI existen 10 tipos en humanos y pueden encontrarse a nivel de membrana externa de la célula o intracelularmente en la membrana de los endosomas su señalización inicia con el reclutamiento de proteínas adaptadoras y la CIRAT las cuales van a activar cascadas de señalización corriente abajo que permitirían la activación de la vía de las maquinazas de los factores reguladores del interferón y la inducibilidad de NFKB durante las infecciones virales eso es muy importante porque por ejemplo NFKB permite la transcripción de genes mediadores de inflamación incluyendo los necesarios para activar el inflamosoma así como las células infectadas secretan citoquinas proinflamatorias también secretan otro tipo de citoquinas pero con actividad antiviral estos son los interferones existen tres tipos interferón tipo 1, 2 y 3 los cuales señalizan a través de la vía YAD-STAT vía canónica de inducción de ISGs o genes estimulados por interferón sin embargo se ha documentado una vía no canónica de inducción de ISGs a partir de la interleuquina 27 la cual está compuesta de dos unidades P28 y EV3 que una vez activan el receptor heterodimérico permite el reclutamiento de YAD-1 y YAD-2 las cuales fosforilan homoibros de STAT-1 que se translocarán al núcleo y permitirán la transcripción de ISGs estos ISGs son muy importantes porque se han visto que pueden inhibir diferentes etapas del ciclo de replicación de los virus teniendo en cuenta lo anterior nos surgió una primera pregunta ¿será que hay diferencias en la cinética de replicación del Zika africano Zepaacar y Zika americano esclavo colombiano en monocitos humanos? para contestar esta pregunta nosotros a partir de 4 y 5 individuos sanos de la ciudad de Medellín se les extraía 50 mililitros de sangre periférica por venofunción y mediante un graviente de ficolo obteníamos las células mononucleares de sangre periférica luego de ello realizábamos eliminación de plaquetas y cuantificábamos el porcentaje de células CD14 positivas en cada pozo cultivamos 500.000 células CD14 positivas y al cabo de 2 horas obteníamos el cultivo de monocitos primarios los cuales al día siguiente eran infectados con una muy de 5 inicialmente queríamos ver la susceptibilidad de estos monocitos ante la infección del aislado colombiano de Zika en 5 individuos y en 5 tiempos 6, 12, 24, 48 y 72 horas por su infección de esta manera recogíamos sobrenadantes para evaluar replicación viral por ensayo de placa una vez teníamos la cinética mucho más amplia decidimos en 4 individuos ver la susceptibilidad de monocitos ante la infección del aislado colombiano de Zika y de la cepacar de Zika para ello recogíamos sobrenadantes a las 12, 24 y 48 horas por su infección de igual forma para evaluar replicación viral en A estamos viendo la cinética de replicación del aislado colombiano en el eje Y las unidades formadoras de placa por mililitro y en el eje X las horas por su infección vemos que el virus se replica de manera lenta con un pico máximo a las 48 horas y un descenso no significativo a las 72 en B ya estamos viendo la replicación del aislado colombiano de Zika en gris oscuro y en la cepa de Acar en gris claro a las 12 horas después de infección encontramos una mayor replicación de la cepa de Acar en los monocitos sin embargo entre las 24 y hasta las 48 hay una mayor replicación del aislado colombiano de Zika en estas células de acá nosotros sugerimos que los monocitos son más susceptibles a la infección con el aislado colombiano de Zika que con el Zika cepa de Acar luego nos surgió una siguiente pregunta ¿será que existen diferencias en la respuesta inflamatoria y antiviral en monocitos humanos infectados con una cepa de Puerto Rico de Zika un aislado colombiano de Zika y dos cepas de Zika africano que en este caso es cepa de Nigeria y cepa de Acar para contestar a ello nosotros obtuvimos datos de RNA de la plataforma GIO con este número de acceso correspondían a monocitos infectados con una MOI de 0.1 cepa de Zika de Puerto Rico y cepa de Nigeria de Zika en este caso eran datos 12 horas posinfección realizamos este análisis en RStudio utilizando la librería DICET inicialmente hicimos un filtro de datos en la expresión del ARN mensajero la matriz de genes diferencialmente expresados la obtuvimos mediante el paquete HR teniendo en cuenta un umbral significativo en la expresión génica un FDR menor a 0.05 y un logaritmo en base de full chain entre esa relación de monocitos infectados sobre el control mayor a 0.6 todo ello para realizar análisis de perfiles de expresión génica basados en dos tipos de respuesta inflamatoria y antiviral para el caso de Genotology tuvimos en cuenta un valor P menor a 0.05 acá estamos viendo MAPLOT partimos de 57.774 podemos ver genes diferencialmente expresados regulados tanto positiva como negativamente en el caso de A por la infección de Zika de Puerto Rico y en B por la infección de Zika de Nigeria luego ya estamos mostrando un diagrama de Ben podemos notar que la infección de Zika de Puerto Rico y de Nigeria comparten 601 genes de igual forma acá podemos observar algunos genes nombres de genes tanto únicos como comunes en diferentes colores en negro asociados con respuesta proinflamatoria en gris oscuro con respuesta antiviral y en gris claro con vía ya testada luego a partir de estos genes comunes regulados positivamente quisimos hacer un Genotology donde podemos observar 23 procesos biológicos 20 asociados con respuesta inflamatoria en negro 4 con respuesta antiviral en gris de igual forma según el tamaño del círculo están implicados los genes asociados con cada proceso y teniendo en cuenta el full enrichment del proceso mayormente enriquecido en la vida del TLR2 sin embargo vemos algunos procesos asociados con quimiotaxis lo cual es muy importante para establecer ese vínculo entre la respuesta inmune innata y adaptativa de acá sugerimos que la infección con cepas de zika de puerto rico y nigeria inducen perfiles transcripcionales diferenciales en los monocitos recordemos que esos monocitos eran infectados que recogíamos sobrenadantes en estos tiempos que nos sirvieron para evaluar replicación viral sin embargo también nos sirvieron para la cuantificación de citoquinas como interloquina 90 interloquina 6 interloquina 8 interloquina 10 y TNF alfa por ELISA cabe aclarar que también recogíamos células en estos tiempos esto con el fin de cuantificar la expresión de ARN mensajero de algunos genes de las dos unidades de la interloquina 27 P28 y EV3 del factor de transcripción STAT1 y de tres genes con actividad antiviral todo esto por PCR como primer resultado a que estamos viendo datos de RNAZ en el eje Y siempre vamos a encontrar el logaritmo en base 2 del full chain entre esa relación de monocitos infectados sobre el control y en el eje X en nombre de los genes nosotros consideramos un valor un logaritmo en base 2 del full chain mayor a 0.6 como una regulación positiva en la expresión génica y un valor menor a menos 0.6 como una regulación negativa en la expresión génica podemos ver que la infección de Zika en Nigeria y de Puerto Rico regulan positivamente componentes de la vía del TLR2 incluyendo TLR2 IRA2 e IRA3 sin embargo no hay una regulación positiva de TLR1 ni TLR6 pero sin una regulación negativa del TLR4 5 7 y 8 esta regulación positiva de los componentes de la vía del TLR2 es consistente con la regulación positiva del complejo NFKB incluyendo NFKB1 NFKB2 el inhibidor de NFKB relar rel B USP18 a su vez esto es consistente con la regulación de la regulación de NFKB2 con el TLR6 y la interleuquina 6 y la interleuquina 6 nosotros encontramos una mayor producción del TLR6 en el sobrenadante de monocitos infectados con el aislavo colombiano de Zika en gris oscuro comparado con monocitos infectados con la cepa de acara en gris claro esto durante tres tiempos 12, 24 y 48 horas después de infección de acá nosotros sugerimos que el reconocimiento de Zika por TLR2 indujo la activación del complejo NFKB en los monocitos que se había asociado el TLR2 con la patogénesis pero es la infección por virus dengue como segundo resultado mostramos acá componentes de la inflamosoma en el RP3 vemos que el Zika de Nigeria y de Puerto Rico regulan la expresión de positivamente en el RP3 caspasa 1 interleuquina 9 y de igual forma encontramos una mayor producción de interleuquina 1 beta en el sobranante de monocitos infectados con el aislado colombiano en gris oscuro durante los tres tiempos 12, 24 y 48 horas después de infección comparado con monocitos infectados con la cepa de acara de Zika en gris claro luego quisimos ver un espectro mucho más amplio en la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria encontramos que la infección de Zika en Nigeria y de Puerto Rico regulan positivamente la expresión de interleuquina 7 interleuquina 15 citoquinas proinflamatorias dependientes de STAT como también de mediadores antiinflamatorios como lo es IL-10 y IL-19 por su parte también encontramos una regulación positiva en la expresión de quimiocinas en donde encontramos también ACXL8 esta producción de esta quimiocina fue mayor durante los tres tiempos en monocitos infectados con la cepa de Dakar comparado con el aislado colombiano de Zika contrario a ello encontramos una mayor producción de interleuquina 10 durante los tres tiempos en monocitos infectados con el aislado colombiano luego acá estamos viendo resultados de respuesta antiviral datos de RNA Z vemos que la infección de Zika en Nigeria y de Puerto Rico no inducen la expresión de ningún interferón pero sí de una de las dos unidades de la interleuquina 27 como Sv3 esto es porque depende de NFKB sin embargo solamente monocitos infectados con el Zika de Puerto Rico regulan positivamente la expresión de la subunidad P28 lo cual es consistente con la regulación positiva de IRF1 y IRF7 ya que están implicados en la transcripción del gen P28 cabe aclarar que para que la interleuquina 27 esté activa necesita de las dos unidades en C estamos viendo componentes de la vía de la interleuquina 27 vemos que monocitos infectados con el Zika de Puerto Rico regulan positivamente la expresión de GP130 YAT1 y SOT3 evento que asociamos con la regulación en la expresión de genes con actividad antiviral ya que estamos viendo la expresión de 6 genes por PCR vemos que monocitos infectados con el aislado colombiano de Zika a las 12 horas posinfección presentan en los niveles más altos de expresión de ARN mensajero de las dos unidades de la interleuquina 27 28 y EV3 del factor de transcripción STAT1 y de 3 genes con actividad antiviral luego encontramos un descenso en la expresión génica y un leve aumento si tenemos en cuenta la cinética de replicación del Zika este evento a las 24 y 48 horas posinfección podría indicar que hay una posible inhibición de la vía de la interleuquina 27 lo cual permitiría un aumento en la replicación del aislado colombiano de Zika como discusión podemos explicar la ausencia de interferón tipo 1 e interferón tipo 3 ya que se ha visto que el Zika inhibe a YAT1 y degrada hasta 2 y por otro lado las principales productoras de interferón gamma son las células T y las células NK ya se había documentado una activación de la vía de la interleuquina 27 que protegía contra la infección por virus Zika pero en queratinocitos primarios humanos como conclusiones primero los monocitos son más susceptibles a la infección por Zika colombiano segundo el Zika regula componentes de la vía del TLR2 lo que conlleva también a la expresión de genes target de NFKB tercero el Zika regula la expresión de componentes del inflamosoma en el RP3 y cuarto el aislado colombiano de Zika y la cepa de Puerto Rico de Zika regulan componentes de la vía de la interleuquina 27 vía no canónica de inducción de ISGs orquestando una respuesta antiviral en horas tempranas de la infección de manera independiente de interferón muchas gracias muchas gracias Leidy tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas y recuerden que lo pueden hacer aquí en la pestaña permítanme que ya tenemos una de Carlos creen que las variantes en la respuesta se deben a los xenotipos de las distintas poblaciones o hay o hay la variabilidad en el genetipo del virus y la segunda es el calculado en la potencia estadística en las distintas muestras que utilizar entonces Leidy adelante la respuesta si si me escuchan si si te escuchamos adelante la respuesta en las variantes nosotros si encontramos una coincidencia ya que por ejemplo la cepa de Puerto Rico de Zika y el esclado colombiano de Zika corresponden a cepas americano contemporáneas entonces la respuesta digamos proinflamatoria y antiviral era mucho más potente y en cuanto a la respuesta por ejemplo de las cepas africanas ya se había visto en la introducción yo mostraba una filogenia en donde ya se encontró que esas correspondían a cepas africanas donde la respuesta proinflamatoria es mucho menor y la respuesta antiviral no encontrábamos una por parte pues de forma independiente de interferones por parte de la interleuquina 27 que fue como nuestro enfoque y en cuanto a la parte estadística nosotros en el caso de datos de RNA Z vimos análisis de componentes principales y teníamos por cada pues tres poblaciones muy diferentes y con dos réplicas biológicas entonces por esa parte miramos y la sumatoria de los componentes principales era 92.3% entonces podríamos decir que era un buen porcentaje para explicar la varianza en los datos pues por los tratamientos que en este caso serían las infecciones muchas gracias alguno tiene alguna pregunta adicional muchas gracias lady y vamos a continuar y bueno a continuación tenemos a Juan Felipe quien nos va a hablar del virus del chikungunya y también de la interleuquina 27 entonces un momento buenas tardes a todos mi nombre es Juan Felipe Valdés López y en esta ocasión voy a presentarles un set de resultados que hemos titulado la interleuquina 27 como inductora de la respuesta antiviral frente a la infección por el virus chikungunya en macrófagos humanos a modo de introducción el virus chikungunya es un alfavirus transmitido a los humanos por mosquitos del género edes este es un virus envuelto con un genoma de RNA de polaridad positiva el cual es el agente etiológico de la febre del chikungunya una enfermedad aguda y autolimitada caracterizada por fuertes dolores musculares y articulares que pueden persistir por varias semanas o inclusive por varios años es importante mencionar que la patógenesis de la febre del chikungunya tiene un componente inmunopatológico bastante importante ya que tanto en fases agudas como crónicas de la enfermedad es posible detectar una alta producción de mediadores inflamatorios en los pacientes incluyendo citoquinas y quimiosinas esta alta respuesta inflamatoria responde a la capacidad que tiene el virus de infectar diferentes poblaciones del sistema inmune como lo son los macrófagos los macrófagos son células de la inmunidad innata caracterizadas por su capacidad de reconocer a los patógenos y fagocitarlos para eliminarlos o para inducir una fuerte respuesta inflamatoria a través de la producción de citoquinas quimiosinas e interferones los interferones son citoquinas caracterizados por ser los principales inductores de la respuesta antiviral actualmente se conocen tres tipos los tipo 1 donde está el alfa el beta el omega los tipo 2 donde está el gamma y los tipo 3 donde están los lambda una vez estos interactúan con su receptor en la célula conllevan a la activación de la vía yak-stat donde se favorecerá la activación y heteroimerización de stat 1 y stat 2 en el caso de los interferones tipo 1 y tipo 3 o la formación de homodímeros de stat 1 en el caso del interferón gamma posteriormente estos complejos se translocarán al núcleo donde mediarán la expresión transcripcional de genes estimulados por el interferón los ISGs constituyen en gran medida proteínas con actividad antiviral donde encontramos miembros por ejemplo de las oliguanilatos sintazas que median la activación de la RNA ASAL la cual degrada RNA viral también tenemos la proteína quinaza AR que inhibe la traducción de RNAs virales proteínas como la sinfín que inhibe la entrada viral o como la viperina que inhibe la gemación de partículas virales desde las células infectadas adicional a lo anterior también se incluyen como ISGs muchos factores proinflamatorios incluyendo CC-quimiosinas y CC-quimiosinas que median la quimiotaxis y reclutamiento de diferentes poblaciones de células inmunes o citoquinas inflamatorias las cuales median una importante comunicación con diferentes células inmunes como antecedentes nosotros previamente reportamos que el macrófago son células susceptibles a la infección por el virus chikungunya con un pico máximo de reatricación a las 24 horas lo cual se detectó una caída en los títulos virales evento que fue independiente de la muerte celular y que se asoció con una alta expresión de proteínas antivirales como PKR y OAS1 con un pico a las 24 horas sin embargo pese a la expresión de estas proteínas nosotros no identificamos la expresión de interferon beta sugiriendo entonces que la expresión de estas era independiente del interferon razón por la cual nos preguntamos como pregunta cuáles son los mecanismos moleculares asociados con la inducción de la respuesta antiviral en macrófagos infectados con el virus chikungunya para contestar a esto nosotros partimos de una metodología básica en la cual a partir de sangre total de individuos sanos se obtuvieron células mononucleares de sangre periférica a partir de los cuales obtuvimos monocitos por adherencia al plástico estos posteriormente se dejaron diferenciar por 6 días para obtener macrófagos derivados de monocitos posteriormente a estos macrófagos se les infectó con una moide 5 del virus chikungunya y se dejó la infección por 6 24 y 48 horas lo cual se cosecharon sobrenadantes para realizar la cuantificación de títulos virales por la técnica de proqueo o células para la obtención de RNA total y síntesis de CDNA para la cuantificación de genes por PCR cuantitativa o para el secuenciamiento de RNA por RNA sec en el caso en el caso una vez obtuvimos los datos se realiza entonces el mapeamiento de los cones a genoma humano y posteriormente usando el paquete DSEC adaptado a R se realizaron las matrices de conteos normalizadas a transcriptos por millón y las matrices de genes diferencialmente expresados inicialmente en nuestro tutorial validamos nuestros previos resultados en este caso evaluamos la replicación del virus chikungunya y tal cual como ya habíamos reportado observamos un pico de replicación a las 24 horas que caía a las 48 horas en donde pese a que no detectamos la expresión de ningún interferón por PCR como lo es el interferón alfa beta gamma y lambda si detectamos una alta expresión de proteínas con actividad antiviral con un pico a las 24 horas sugieren entonces que a las 24 horas se estaba dando una fuerte respuesta antiviral independiente de interferones una vez entonces evaluamos el perfil transcripcional de estos macrófagos a las 24 horas nosotros identificamos que había una alta expresión de genes con actividad antiviral como lo es la APOVEC y SG20 y de mediadores proinflamatorios como quimiocinas y citoquinas proinflamatorias además al realizar un genontology de estos genes diferencialmente expresados a las 24 horas identificamos que en los macrófagos había un enriquecimiento de procesos asociados con respuesta antiviral como lo de la señalización por MDA5 o receptores tipo TOL como el 7 y el 3 inducción de la señalización por interferones tipo 1 y tipo 2 y activación de la vía ya que está sufriendo una fuerte respuesta antiviral sin embargo pese a lo anterior nosotros no identificamos la presencia de interferones en los macrófagos tanto los alfa como los beta el omega gamma holanda pero si sus receptores en la célula estos resultados fueron consistentes con los resultados previamente presentados con PCR cuantitativa sin embargo pese a la ausencia total de interferones nosotros identificamos que la infección por el virus chico muña conllevaba la activación de la vía YAG-STAT en los macrófagos ya que había una regulación positiva tanto en las quinazas asociadas como en los factores de transcripción y reguladores negativos sumado a la anterior en estos macrófagos había la inducción de una fuerte respuesta antiviral donde detectamos una regulación positiva en la expresión de proteínas antivirales las cuales formaban costos funcionales asociados con el bloqueo de la replicación viral en diferentes puntos del ciclo como lo es inhibición de la replicación del genoma inhibición de la entrada inhibición de la transcripción viral y de la traducción o por ejemplo de la liberación sugiriendo entonces una fuerte respuesta antiviral independiente de interferones de ahí que nos preguntáramos cuál es entonces al mecanismo y activación de la vía ya que está en los macrófagos infectados con el virus y con uña en este caso es importante mencionar de que los interferones no son los únicos inductores de la vía ya que está diferentes citoquinas pueden conllevar a la activación de diferentes componentes de esta vía entre ellas incluyendo a la familia de la interleuquina 12 esta es una familia de citoquinas heterodiméricas como formadas por una subunidad alfa y una subunidad beta las cuales acorde a sus combinaciones darán origen a la interleuquina 12 P70 interleuquina 23 interleuquina 27 interleuquina 35 nosotros nos enfocamos en esta familia de citoquinas ya que dos de sus miembros la IL-27 y la IL-35 activan estat 1 uno de los factores de descripción creables en la inducción de la respuesta antiviral dependiente de interferones en este caso nosotros evaluamos tanto la expresión de estas citoquinas como de sus receptores en el macrófago en respuesta a la infección en este caso para el caso de la interleuquina 12 y interleuquina 35 nosotros observamos que el macrófago nos es fuese a la subunidad P35 al igual que la subunidad del receptor beta 2 sugieren entonces que la señalización por esta citoquina no es posible en nuestro modelo para el caso de la interleuquina 23 aunque detectamos presencia de ambas subunidades de la citoquina el macrófago no expresa el receptor de la interleuquina 23 así que su señalización tampoco sería posible sin embargo por el caso de la interleuquina 27 encontramos algo bastante interesante es que ambas subunidades de la citoquina eran reguladas por la infección y que además el macrófago expresaba el receptor completo es decir que la señalización en este caso podía ser posible basado en lo anterior decidimos evaluar si la vía de la interleuquina 27 se podía estar activando en el macrófago en este caso nosotros identificamos que la infección regulaba positivamente componentes de la vía como lo de la citoquina las quinazas los diferentes componentes del receptor las quinazas asociadas al mismo y factores de transcripción como STAT1 y STAT3 al igual que sus reguladores negativos SOX1 y SOX3 sugiriendo que esta vía se estaba activando fuertemente en los macrófagos infectados además nosotros validamos estos resultados por PCR cuantitativa le va a evaluar la interleuquina 27 y su regulador negativo SOX3 en donde observamos que para EBI3 su pico de fracción estaba a las 6 horas mientras que para IL27P28 y su regulador negativo estaba a las 24 horas evento que coincide con un aumento significativo en la concentración de la proteína madura en el sobrenadante de los cultivos y con una cinética de expresión de proteínas antivirales ya teníamos en este caso un candidato ahora nuestra próxima pregunta fue confirmar si en efecto la interleuquina 27 podía inducir la expresión de ISGS en los macrófagos para contestar a esto usamos un microregro publicado en la base de datos GIO en el cual macrófagos derivados de células de HP1 una línea de células de macrófagos humanos fueron estimulados con interleuquina 27 recombinante por 18 horas en este caso nosotros identificamos que la interleuquina 27 induce una alta expresión de proteínas con actividad antiviral como OASUM1 viperina MX al igual que mediadores proinflamatorios como CC-quimiosinas CX-quimiosinas y citoquinas inflamatorias clásicamente asociadas con la actividad de los interferones sugiriendo entonces que la interleuquina 27 puede inducir una respuesta antiviral e inflamatoria similar a la del interferón además nosotros identificamos que como pasaba con los macrófagos infectados con el virus chikungunya la interleuquina 27 inducía la activación de la vía YAG-STAT regulando positivamente sus componentes al igual que inducía una alta expresión de proteínas con actividad antiviral formando los mismos cuidados funcionales que previamente habíamos identificado en los macrófagos infectados con el virus chikungunya confirmando entonces que la interleuquina 27 puede inducir una alta expresión de proteínas con actividad antiviral y posiblemente contribuir al control de las infecciones virales por último para confirmar este potencial antiviral de la citoquina y su capacidad de inhibir la replicación del virus chikungunya realizamos un ensayo de inhibición de la replicación viral en el cual los macrófagos humanos fueron preestimulados por 8 horas bien sea con interferón beta como control positivo o diferentes concentraciones de la interleuquina 27 recombinante tras el primer estímulo los macrófagos infectaron con virus chikungunya una modita 1 y se evaluó la replicación viral por el método de frequeo a las 24 horas pos infección en este caso ustedes pueden observar que en efecto la interleuquina 27 tiene una alta capacidad antiviral y una alta capacidad de controlar la replicación del virus chikungunya en el macrófago donde observamos un efecto dosis dependiente en donde para 25 nanogramos por mililitro su efecto antiviral fue equiparable del interferon beta y que además tenía un IC50 de 1.83 nanogramos por mililitro el cual es bastante bajo confirmando entonces la capacidad que presenta la interleuquina 27 de inhibir la replicación del virus chikungunya en el macrófago a modo de conclusiones nosotros tenemos entonces que la infección de macrófagos humanos por el virus chikungunya inhibe la expresión de los interferones sin embargo como mecanismo alternativo de inducción de la respuesta antiviral los MDM inducen la expresión de la interleuquina 27 la cual según nuestro análisis media la activación de la vía chikestad e induce el establecimiento de una respuesta antiviral robusta dependiente de la expresión de proteínas con actividad antiviral muchas gracias muchas gracias por su atención si tienen preguntas o sugerencias todas son bienvenidas muchas gracias muchas gracias a Juan Felipe no lo veo está conectado pero no está en el backstage si tienen alguna pregunta para él recuerden hacerla por la pestaña del Q&A y tenemos un espacio de cinco minutos para Juan Felipe ¿alguna pregunta para Juan Felipe? parece que no tenemos preguntas entonces bueno en este momento tenemos un break y luego viene la presentación de los posters entonces los invitamos a que se conecten las presentaciones de los posters se van a hacer en las mesas que ustedes van a encontrar una vez se conecten a la plataforma para que se unan a las diferentes sesiones y participen activamente les agradecemos a todos que se hayan conectado a este simposio que nos hayan acompañado durante toda la mañana y para que continúen y pues recordarles que sigan participando activamente y muchísimas gracias por estar acá con nosotros gracias